Bienvenido a la página web RiesgoSat. Gracias por ver el video. 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 Contribuyentes de alto riesgo. Contribuyentes morosos. Contribuyentes puntuales solidarios. Notificación de papeletas vía email. Contribuyentes puntuales. Contribuyentes puntuales. Concentración de deudores en la ciudad de Lima. Contribuyentes puntuales. Contribuyentes puntuales. Contribuyentes puntuales. Consultas de vehículos Consultas de personas Sobre riesgo SAT Subtitulado por Jnkoil